Música Hermano Puertas, ¿qué debo hacer para escuchar a Dios? Para escuchar a Dios, debes abrir la Biblia, leer su palabra y estás oyendo la palabra del Señor. Estás oyendo a Dios. La Biblia es la boca de Dios. Cuando tú abres la Sagrada Escritura, estás abriendo la boca de Dios. Es Dios quien está hablando contigo. También puedes escuchar a Dios cuando meditas en su palabra, cuando recuerdas lo que Él te ha dicho. En esa forma estás oyendo directamente al Creador. Música